... Buenas noches, señor Alcalde, autoridades, reinas y damas, señoras y señores. Este año volvemos a reunirnos como cada mes de junio para presentar las fiestas y proclamar a las reinas y damas del sector centro. Decirles que la comisión les da la bienvenida y les invita a participar en todos los actos previstos y que se van a ir celebrando los próximos días. Como de costumbre, nos encontramos en La Glorieta para conocer a las representantes en este año del sector centro y dar el pistoletazo de salida a sus fiestas. Para ello, procedemos a llenar este escenario con las protagonistas. Invitamos a subir a nuestro escenario a la Reina Infantil Sector Centro 2015, Carolina Durá Beltrán, acompañada de Rafa Durá Beltrán. Reina Mayor Sector Centro 2015, Carolina Medina Pacheco, acompañada de Carlos Medina Revilla. Dama Mayor 2016, Lucía Penda Ruiz, acompañada de José Luis Mira. Dama Infantil 2016 Emma Gran Martínez Acompañada de Guillermo Gran Martínez Y continuamos con La Reina Infantil 2016 Sara Navarro Ibarra Acompañada por Juan Martínez Ibarra La Reina Mayor 2016 Ana Verdú Ortiz Acompañada por Jorge Verdú Ortiz Para completar el acto Faltan los elementos fundamentales Las bandas y las coronas Que los suben Rafa Durá-Bentra Guillermo Gran Martínez Juan Martínez Ibarra Y Héctor Navarro Ibarra Vamos a proceder a imponer las bandas A nuestras damas y reinas Empezamos con las damas 2016 Sara Navarro Ibarra Impone la banda de Dama Infantil 2016 Hastala Oscar Rosario Quint Drumustres Rafa Durá Camide Ya tenemos damas 2016, Cultura Reina Sector Centro 2017. Reina 2016. Ha llegado el momento de la coronación y para ello, la Reina Infantil 2015, Carolina Durá Beltrá, corona a la Reina Infantil 2016, Sara Navarro Ibarra. Y la Reina Mayor 2015, Carolina Medina Pacheco, corona a la Reina Mayor 2016, Ana Verdú Ortiz. Gracias por ver el video. Ya tenemos reinas de fiestas Sector Centro 2016, Ana Verdú Ortiz y Sara Navarro Ibarra. ¡Papá! 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 Buenas a las chicas. Y ahora requerimos la presencia del presidente de la Comisión de Fiestas del Sector Centro, don Diego Alpañez Martínez. Espero que nos dirija unas palabras. ¡Papá! ¡Papá! Gracias por estar aquí. Ya son seis añitos los que llevamos ya trabajando por la recuperación de estas fiestas, de las fiestas de San Pedro, esta Comisión de Fiestas del Sector Centro. Y en principio agradecer al excelentísimo Ayuntamiento, a su corporación municipal, policía local, roja y todos los efectivos que componen en el pueblo para que esté todo lo mejor ajustado y con la mejor seguridad para todos los que asisten a nuestros actos. Para ellos muchísimas gracias. En segundo lugar, agradecer a todas las personas que han apostado por este proyecto que desde hace seis años hemos apostado por él y estas personas han apostado por este proyecto al cual le damos las gracias. Gracias por nada, ya no por los actos que se están haciendo ni por la recuperación, que yo creo que está más que dicho ya, lo he dicho muchas veces. Pero sí por confiar en la honradez y en nuestro trabajo de esta gran comisión de fiestas que es la que hace posible que toda esta recuperación de este patrimonio cultural que tiene Novelda, que es un gran patrimonio, que es un gran patrimonio de lo que nos tenemos que sentir todo el mundo orgulloso y no tenemos que perderlo nunca. La señal de identidad de un pueblo es mantener su historia. Por ello y por todo lo que están haciendo las personas que están a mi lado, las personas que están trabajando, que hacen posible que si esto vaya, yo creo que cada vez va a ir a más. Quiero que por favor se pongan en pie las personas que componen la comisión de fiestas del sector centro, que se pongan en pie y que por favor las personas que estamos aquí, vamos a darles a ellos un fuerte aplauso. Por favor, en pie. Sin vosotros, como dice la canción, yo no soy nada. Gracias. Voy a ser breve, a ver no tenga nada. Bueno, pues después de los agradecimientos, también quiero resaltar dentro de ello a lo que me estoy refiriendo, a aquellas personas que se suben, suben a un tercer piso, un cuarto piso y te dicen, toma cinco euros, es que no puedo más. Entonces, joder, es que, perdón por la expresión, pero es que eso te da una alegría porque es que encima de que hay gente que no puede, pues intenta colaborar. O sea, está trabajando tanto más que nosotros, porque ya ves ese hecho y es lo que todavía te da más fe, más confianza y es por ahí por donde nosotros nos estamos sintiendo orgullosos orgullosos de estar al frente de este cometido que es el que estamos llevando. De ahí ya, poco ya puedo decir, porque las fiestas de la iglesia de San Pedro se inauguró en 1602, o sea, son 414 años lo que tiene de historia el patrón de novela. Otra cosa que tenemos que sentirnos orgullosos es de tener como patronos a San Pedro Apóstol y a Santa María Magdalena. ¿Por qué? Pues fue la única mujer seguidora de Jesús y San Pedro el seguidor más aventajado que tuvo Jesús también. Yo creo que esto pocas ciudades de España lo tienen, encima es que tenemos los dos. Luego, también agradecer a la gente que no es creyente, que está también apostando por recuperar la historia y la identidad de un pueblo, que es en el que yo me encuentro en estos momentos y al cual quiero y me debo a él. Y ya ahora, poco ya puedo decir, porque ya contar la historia que ya he contado muchas veces, tampoco quiero aburrir a nadie y quiero ser un poquito breve. Yo ahora quiero resaltar a una persona que lleva desde que empezamos haciendo las portadas de nuestra revista. Y estoy buscando a Xavi por ahí, no sé si está o no está, porque igual como me falte hoy la lío. Xavi, por favor, al escenario, te has adelantado, eres un campeón. Y quiero que le entregue este detalle que, como siempre, no puede faltar, es uno más. Y va a entregar el premio bajo esta responsabilidad que nos acomete a la comisión de fiestas la persona que está encargada del libro, la persona que ha estado para arriba, para abajo, montando, desmontando, todos trabajamos con lo mismo, pero la persona que ha estado encargada del libro, que por favor suba a Santi y le entregue el detalle que tenemos preparado para ser diseñado. Un aplauso. Gracias. Un fuerte aplauso. Bueno, y ahora voy a hacer un pelín de historia, muy rápida, porque voy a contar un poco cómo empezó esta comisión y voy a ser muy breve. Mari Carmen, te lo he prometido, ¿eh? Es que está encima, fíjate. Vamos a ver. En unas pequeñas reuniones que tuvimos para conformar una comisión de fiestas, de forma que pudiéramos recuperar, claro, todos somos de allí vecinos de la iglesia de San Pedro, del centro, primero distrito centro, luego zona centro, ahora sector centro. Bueno, pues nada. Y se hicieron unas personas de que se estaba formando esta comisión. Realmente, por mediación de REME, concejal en aquel año, pues nos llamó y nos invitó a la presentación que hacía el ayuntamiento del sector centro. Pues nada, nos presentamos aquí y el señor Mariano Beltrán, pues tuvo, vamos, tuvo el atrevimiento de decir, mire que se están formando una comisión encabezada por Diego Alpañar Martínez y nos cogieron ahí encima, vamos, nos cogieron de golpe. Dice, que suban, por favor, el escenario. Pues no sé, estaba aquello conformándose todavía, pero si no subimos yo creo que esto tampoco estaba hecho. Pues bueno, pues esa es la primera parte. Luego van pasando el tiempo y claro, no teníamos ningún documento hecho. Yo, ¿en quién voy a, a dónde voy a acudir? Pues acudo a una persona muy conocida de Novelda, una persona que está muy involucrada en las fiestas de Novelda, una persona que ha dado todo por las fiestas de Novelda, pero en todos los sentidos, con Fran Díaz, con Parsas, estará contra el tema de los cuartos de Dios, yo creo que ya lo estoy diciendo ya casi todo, ya sabéis más o menos quién es. Entonces sí que, por favor, quisiera que subiera el concejal de fiestas. Iván, por favor, si puede subir, te lo agradecería. José Eugenio, seguramente no le conocen, está por ahí. José Eugenio. Pues bueno, esta persona que va a subir es la que hizo posible que tuviéramos todas las documentaciones permanentes en el día en que comenzamos nuestra primera fiesta. Por favor, un fuerte aplauso. Por favor. José Eugenio, muchísimas gracias por todo, en nombre de toda la comisión de fiesta. Yo, para mí, es un reconocimiento a esta persona que lo da todo por las fiestas de Novelda. Si quisiera dirigir algunas palabras, José Eugenio, por favor. Que me habéis cogido fuera de juego, no me esperaba esto, y que ha sido un placer poder ayudaros, no a vosotros, a todo el que le haga falta sabe que estoy disponible para lo que os haga falta, ¿no? En lo que os puedo ayudar siempre estaré a lo que estaba a disposición. Gracias por este reconocimiento y hasta la otra. Bueno, pues de aquí ya mi intervención casi acaba, pero digo casi acaba porque ya estoy terminando. Ahora, hoy es el día especial y quiero dedicarle mi más sincera felicitación a las reinas, porque las protagonistas de las fiestas en realidad son ellos. Quiero agradecer a los padres también que hay aquí y se arrascan en el bolsillo. También son personas que creen en el proyecto y creen en nuestra honradez para que se hagan los actos. Desearles que pasen unas muy felices fiestas, que la comisión esta va a estar trabajando para ellas por encima de todo. Y qué más os puedo decir. Muchísimas gracias por haber querido ser reinas del sector centro. Y en honor a San Pedro, porque sois reinas por dos veces. Sois reinas del sector centro y sois las reinas del patrón de Novelda. Por eso para ellas un fuerte aplauso. ¡Visca San Pérez! Buenas noches, señor Cabado. Maricada, me he cumplido el trámite, ¿eh? Para darle una nota de humor. Muchas gracias, señor presidente. Ya puede bajar. Es que maricarme me obliga. Bueno, pues ahora sube a dedicarnos unas palabras el señor alcalde, Fran Martínez Alte. Buenas noches, vecinos y vecinas. La verdad es que después del discurso de Diego yo poco más tengo que añadir y yo sé que voy a ser breve. A ver, hay una cuestión que suelo repetir una y otra vez y lo he explicado muy bien. Lo he explicado a la perfección, Diego. En unas fiestas y sobre todo, ya no en las fiestas generales de toda novela, sino en las fiestas de barrio, para llevarlas adelante o para sacarlas adelante, hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo. Son muchas horas del tiempo propio que dedica una serie determinada de gente que, como digo yo, es ese trabajo oscuro o ese trabajo que al final la gente no ve. La gente venimos aquí, o yo también incluido, venimos aquí, vemos este acto. Un acto que, por cierto, os tengo que felicitar, está saliendo muy bien, está siendo muy bonito, pero no vemos más allá. Por eso las palabras que ha hecho el señor presidente, que ha dicho Diego, creo que resumen a la perfección todo aquello que supone o que conlleva una comisión de fiestas. Por eso siempre, siempre, siempre que subo a un escenario, y sobre todo en el de fiestas, os doy la enhorabuena a la comisión de fiestas, en este caso del barrio centro, por esa inmensa labor, por ese esfuerzo, porque al final es un esfuerzo que realizáis para que fiestas como estas salgan adelante. Pero no solo a vosotros, sino también al final esa gente que, de manera altruista y de manera desinteresada, y que muchas veces, aun poniendo en riesgo determinadas cuestiones, también os apoyan. Desde aquí mi más sincera enhorabuena y mi más sincero agradecimiento. Y dicho esto, también sí que quería dedicar unas palabras a las reinas, porque puesto que hoy sois vosotras las que presidís, y las que a partir de ahora vais a presidir todos los actos que se van a llevar a cabo durante estas semanas. Sara Llana, enhorabuena, desearos suerte, porque el día del abanico está, ahora sí que está ya ahí, quedan escasas semanas, y sobre todo deciros que os apoyéis o que les pidáis consejo a Carolina y Carolina, porque han sido unas muy dignas, bueno, sucesoras, antecesoras de la fiesta del barrio, y todos los vecinos van a estar muy orgullosos por parte del Ayuntamiento y de la Comisión de Fiestas, también agradeceros toda vuestra disposición y todo vuestro esfuerzo en estas fiestas que cerramos ya. Y por mi parte, nada más. Agradeceros a todos que hoy estemos aquí, en la Gloreta, llenándolo, y agradeceros, no, desearos a todos unas muy felices fiestas, y que lo pasemos exageradamente bien. Buenas noches. Gracias, señor alcalde. Ahora las reinas salientes quieren dedicarnos unas palabras de despedida sobre este año tan maravilloso que han vivido representando al sector centro. Un aplauso para ellas. Hola, buenas noches a todos. Ha llegado el momento de mi despedida. Ha sido todo un honor y un placer el poder haber representado a mi barrio, el sector centro. He vivido momentos de alegría, diversión, fantasía, tristeza. Me habéis dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa, que ya ocupan gran parte de mi corazón. Un huequito es el Maricarmen Céspedes. Es una persona muy especial para mí y para toda mi familia. Ha sido de gran ayuda. Eres muy agradable y cariñosa con nosotros. Esperamos seguir compartiendo muchos momentos contigo. Te quiero, Maricarmen. Ahora quiero dar las gracias a nuestro presidente Diego y a toda la comisión de fiestas. Han sido unos grandes organizadores. Me han apoyado en todos los momentos. También les mando un beso muy fuerte a las cuidadoras de las fiestas de Novelda. Maricarmen, María José, Conchi y Maricarmen, por habernos aguantado todas estas fiestas. Sois maravillosas. Como no, quiero nombrar a mis amigas y compañeras de fiestas, las reinas infantiles y mayores de todos los barrios de Novelda. He compartido y disfrutado a su lado un gran sueño hecho realidad. Ha surgido entre nosotras una gran amistad, que estoy segura que durará para siempre. Os quiero, chicas. Bueno. Ahora mi familia. Mi pequeño gran tete Rafa. Sabes lo mucho que te quiero. Y lo contenta que estoy que hayas querido ser tú mi acompañante. Y espero que quieras serlo cuando sea mayor, ya que esto no es un adiós. Eso no está pronto. Gracias, papá y mamá, por dejar que cumpla este sueño de ser reina. Y por todo el apoyo que me dais día a día. Os quiero. Seis los mejores. También quiero mandar un beso muy fuerte a mis tíos y a mis abuelos. En especial a mi abuelo Rafa. Mandarle desde aquí mucha fuerza y apoyo para que siga luchando por nosotros. Tebuic. Y un beso muy fuerte para mi prima Irune. A mi reina mayor Carolina, que ha sido para mí como una hermana mayor. Me ha encantado poder vivir esta fantástica experiencia a tu lado. Sabes que tienes una segunda familia para lo que necesites. De parte de toda mi familia, te queremos. Por último, a todas que disfrutéis un mogollón estas fiestas del barrio Sector Centro. Y para Sara y Ana, mucha, mucha suerte en el pregón. Y a disfrutar al máximo. Visca San Pérez. Buenas noches a todos. Y gracias por acudir a este acto. En el cual cierro una etapa maravillosa como reina. En primer lugar, quería dar las gracias a la comisión. Por haberme dado la oportunidad de vivir esta experiencia. Y por haberme apoyado en todo. Aunque se pase por momentos difíciles, ellos siempre están para sacarlo todo adelante con un esfuerzo inmenso. En especial, dar las gracias a Mari Carmen, que ha estado ahí siempre al pie de cañón. También quisiera agradecer a mis compañeras, todas las reinas de los demás barrios, tanto mayores como pequeñas. A la Sultana Mora y a la reina cristiana. Haber compartido todos esos momentos conmigo. Quiero que sepáis que soy protagonista de unos recuerdos inolvidables para mí. Gracias a todas las personas que nos han acompañado durante todos los actos. Como a las cuidadoras y también a las madres de las demás reinas, que se han preocupado de nosotras en todo momento. A las reinas y demás de este año, decirles que aprovechen cada acto al máximo. Que son experiencias únicas. Y por supuesto, a Ana y a Sara, mucha suerte en el pregón. A mis amigas, que son un apoyo fundamental. Y que me han acompañado en todo momento. Gracias por formar parte de mi vida. Soy su única. Y por último, mi familia. Lo más importante para mí. Y no, Karol. No pienses que me olvido de ti. Para mí formas parte de mi familia. Has sido, como tú has dicho, y serás una hermana pequeña. Humilde, alegre, simpática, trabajadora. Resumiendo, eres única y especial para mí. Quiero que sepas que aunque no te lo haya dicho, te quiero mucho. Y me has enseñado muchas cosas estos años. Tampoco podría ser de otra manera con esos maravillosos padres y hermanos que tienes. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias a mi familia por estar presentes en cada acto. Tíos, primos, abuelos, soy los mejores. Raquel, gracias por ser ese espejo donde mirarme y mi ejemplo a seguir. Gracias por apoyarme en todo. Mamá, a ti me pasaría la vida entera agradeciéndote todo lo que has hecho por mí. No has faltado en ningún acto, siempre acompañándome. Y siéndose pilar fundamental en mi vida donde poder apoyarme. Gracias por ser la mejor madre del mundo. Te quiero. Y papá, a ti decirte que no se puede ir más orgullosa y mejor acompañada que del brazo de un padre. Si volviera a ser pequeña y me preguntara la típica pregunta que quisiera ser de mayor, diría que de mayor quiero ser como tú. Eres el mejor. Muy buenas noches a todos y viva San Perro. Queremos que suba este escenario el presidente Don Diego para darle un pequeño obsequio. Queremos que suba este escenario las cuidadoras de las fiestas de Novelda. Queremos darle un detalle por su esfuerzo y apoyo hacia nosotras. Bueno, muchas gracias chicas, que casi lloro y no salgo. Bueno, ahora suben a este escenario las reinas de los distintos barrios que también han querido acompañarnos en el día de la coronación. Recibimos a la reina infantil de fiestas de Novelda, Ana Simarro Peñarrubia. Seguimos con el barrio La Cruz. Reina mayor Carmen Navarro Doral. Reina infantil Sandra Richard Puch. Barrio La Estación. Reina mayor Toñi Garrido Olivera. Reina infantil Lucía Garrido Olivera. Barrio María Auxiliadora. Reina mayor Gema Sánchez Arenas. Reina infantil Lucía Rodríguez García. Barrio Sagrado Corazón. Reina mayor Elia Rico Velda. Reina infantil Laura Martínez Carrasco. Decirles que disculpen a las reinas del barrio La Vereda, ya que han comenzado ya las fiestas y no han podido asistir al acto. Pero continuamos con el barrio San Roque. Reina mayor Pilar Diez Canicio. Reina infantil Nuria Cremades Canicio. Barrio La Garroba. Reina infantil Sandra Sánchez Pujalte. Y por último, recibimos a la reina del casino de Novelta. Noelia Cantó Gómez. Ahora chicas, vamos a colocarnos para hacer una foto para el recuerdo. Ahora bajan las reinas de nuevo. Reina infantil de fiestas de Novelta. Barrio La Cruz. Barrio La Estación. Barrio María Auxiliadora. Barrio Sagrado Corazón. Barrio San Roque. Barrio La Garroba. Y Reina del Casino de Novelta. El acto va concluyendo. Y esto no ha sido más que el principio de las fiestas 2016. Ahora vamos a requerir la presencia de los acompañantes de las bellezas para que vayan abandonando el escenario. Reina infantil 2015. Carolina Durá Vendrá. Gracias. 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 Reina Mayor 2015. Carolina Medina Pacheco. Dama de Honor Infantil 2016. Emma Gran Martínez. Emma Gran Martínez. Dama de Honor 2016. Lucía Venda Ruiz. Sara Navarro Ibarra. Reina Mayor 2016. Ana Verdu Ortiz. Reina Mayor 2016. Bien, pues de esta forma hemos llegado al final de la gala, pero no me quiero despedir sin recordarles que a continuación podremos ver el gran espectáculo musical que la Comisión ha preparado para esta velada, por lo que contaremos con un tributo de guateques de aquellas décadas prodigiosas de los 60, 70, 80 y 90. Además, aprovecho para desearos en nombre de la Comisión que disfrutéis de estas fiestas que se han preparado con tanto esfuerzo y cariño para todos vosotros, así como invitaros a participar en todos los actos. Muchas gracias, buenas noches y que viva San Pérez. Gracias.